En el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos desarrollado un algoritmo que permite optimizar los intervalos de tiempo entre buses de forma de minimizar los tiempos de espera de los usuarios. En la figura arriba vemos un servicio de bus sin regulación, en donde los buses tienden a juntarse. En cambio, en la figura abajo, a los buses se les retienen sus paradas un tiempo adicional con el fin de regularizar el servicio. En este mapa se puede ver un servicio específico con nuestro sistema. La información monitoreada se le comunica a cada conductor a través de un tablet instalado en el bus con las siguientes indicaciones. La flecha roja y el signo pare indican que este debe disminuir su velocidad o esperar un tiempo adicional en el paradero. La flecha verde que debe circular más rápido. Y por último, el TIC que va OK en su recorrido. Además, la aplicación muestra el tiempo y la distancia que tiene el bus con los buses de adelante y atrás y la distancia a la siguiente parada. Gracias a nuestro servicio, los usuarios de bus disminuyen sus tiempos de espera, tienen mayor confiabilidad en el sistema y aumenta la comodidad en sus viajes. A su vez, las empresas, al ser más eficientes, reducen sus costos de operación, se disminuye la evasión y puede aumentar la demanda de pasajeros y se reducen las multas por mala regularidad en los buses. Nuestro modelo de negocio ofrece dos opciones. La primera, el software como servicio, que significa que la empresa de transporte paga una tarifa mensual por cada dispositivo instalado en sus buses. La segunda, el software como servicio con el mismo sistema de pago que la primera opción, pero se agrega además la entrega del hardware y su respectivo soporte. Actualmente nos encontramos realizando pruebas piloto en algunas líneas de buses de Santiago, cuyo sistema de transporte público tiene una flota total de más de 6.000 buses. De esta forma, nuestro servicio beneficia tanto a las millones de personas que utilizan el transporte público como también a las empresas, favoreciendo así un desarrollo urbano más sustentable para todos.